Señoras y señores, amigos y amigas, van a tener que encontrar al heterosexual. Aquí estaría claro quién es. Reven. Y en esta partida, vamos a verlo. Con mis pronombres él y ella, me di cuenta de que yo no era una persona heterosexual ni cis, básicamente con 13 años más o menos, porque toda mi vida iba viendo que no encajaba dentro de lo que estaba establecido más o menos. A raíz de una serie que se llama Glee, que fue muy conocida durante esa época, dije, vale, creo que me identifico con estos personajes, que son homosexuales la mayoría, y entonces pude ponerle nombre a lo que era. Hola, me llamo David, tengo 25 años, ¿y cuándo fue la primera vez que me di cuenta que me gustaban los hombres? Realmente esta es una pregunta que no te podría contestar. Realmente es una cosa que se lleva por dentro y se siente desde bien pequeño. Bueno, mi nombre es Aurora, tengo 26 años y soy de Madrid, y pues yo creo que ya desde la adolescencia me di cuenta de que no me gustaban solo los chicos, que también me gustaban, soy pansexual y bisexual, entonces a mí lo que me gusta es la gente, y a mí me atrae primero lo que es la persona y luego ya el sexo, que también me gustan los dos sexos, pero me parece que lo más importante en una relación es que haya buena comunicación. Me llamo Eva, tengo 25 años, y aproximadamente sobre los 15 años me di cuenta de que no me gustaban solo los chicos y que me gustaban las chicas. A los 15 años me di cuenta de que me gustaban las chicas, me empezó a gustar una amiga mía, me confesé a ella y, bueno, no surgió muy bien, pero ahí me di cuenta que era lo que me gustaba y desde entonces solo he estado con chicas. Hola, soy Isabel, tengo 24 años y, a ver, de darme cuenta de cuando no era hetero, de muy, muy pequeñita, ya lo sabía. Lo que pasa es que aceptarlo es otra cosa, aceptarlo quizás con 16, 17 años, porque, bueno, no es lo que toca, entre comillas, y eso, pero ahora ya hace mucho que ya voy con ello y es como soy y estoy contenta de ello. Me llamo Ainhoa y tengo 20 años. Me di cuenta que no era hetero cuando en cuarto de la ESO me empezó a traer una compañera de clase y, bueno, básicamente estaba mucho con ella, no sabía bien bien por qué quería siempre estar con ella, ir a todos sitios y fui intuyendo que era lesbiana. Bueno, lo primero que quiero decir, si hay algún imbécil en el chat, se irá permabaneado y le meter un codazo en la cabeza, ¿vale? Eso quiero que lo sepa. Me gustaría que hubiese un poquito de chat, pero lamentablemente debe haber mucho imbécil, así que si eres imbécil, un mensaje para ti. Imbécil, ¿vale? Eso para empezar. Y lo segundo es que, bueno, podemos empezar cuando queráis. Por el vídeo, Antonio Pino, ¿tienes algún tipo de sospecha? De momento no, la verdad, tendrían que empezar a hablar y ahí veremos. Yo os digo una cosa, antes de que desmuteéis la charla, veo que hay dudas sobre el tema del premio y tal, porque la gente dice, no, cuanto menos queden, mejor es el premio. No, 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 es que es al revés. O sea, a partir del cuarto, cuando quedan cuatro personas, son dos mil euros, ¿ok? Pero si se elimina uno de ellos, es decir, si siguieran jugando y solo quedasen tres, el premio también se reduce, porque hay menos riesgo. Entonces, en vez de ganar 500 euros cada uno, ganarían 400. Porque si no, claro, te conviene echar a gente hasta que te quedes tú solo y ganar los 200 euros. Si yo sé que el impostor está fuera seguro, voy echando por echar. Entonces, de esta manera evitas esto. Correcto, es como que la ambición también ayuda aquí, ¿sabes? Es decir, vale, quiero ganar más dinero, pues me arriesgo a que haya más gente, ¿vale? Para que entendáis un poco el funcionamiento del programa, que es complicado. Ahora sí, vamos a hablar con ellos. La cámara esta parece que estamos en… En una nave espalda. Estamos en nuestra casa, realmente. A ver, Ernesto, un segundito… Vamos, tres, dos, uno… Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. ¿Nervios o todo tranqui? Bueno… Bueno, bueno. Muy bien, que empiece el juego. Adelante, chicos, chicas. Muchas suertes. Bueno. ¿Quién quiere abrir fuego? Quién quiere abrir el fuego. A ver, Odo… Es que es algo muy subjetivo. O empezamos hablando de nuestras experiencias personales o nos vamos a los estereotipos y hablamos de rupolla o algo así. Igual hablar de estereotipos sería como empezar y caer en los topos. Claro, por eso… Son increíbles. Vamos a hablar de… Son increíbles. Creo que estamos en el siglo XXI y no creo que haya que hablar de estereotipos, sino más hablar de cosas que suceden ahora. Ya. Estereotipos. Muy diplomático. Por eso lo he visto. Muy diplomático. Yo lo que diría es… O sea, ¿cuándo habéis aceptado que erais lo que erais? Porque de saberlo a aceptarlo es un paso bastante grande. Por ejemplo, en mi caso, yo lo sabía desde que tenía, pues, siete años o así. Lo que pasa es que luego, en plan, no es lo correcto, mis padres me dicen que no, ¿sabes? Y luego, bueno, cuando tienes 16, 17 años y es como que ya lo ves más normal, pero cuesta, cuesta mucho. Pero en siete años tú ya tenías como un despertar sexual. Porque, por ejemplo… No, sexual no, pero… Pero sabías lo que te gustaba ya. Sí, yo soy bi. Y me decían, bueno, es que te tienen que gustar los chicos, ¿sabes? Entonces, yo me encontraba pensando en chicas y me decían, no, esto está mal, no puedo. Claro. Ah, yo no me hice perdiendo, pensábamos que todos éramos homosexuales. Yo sí. Bueno, yo creo que a lo mejor nos presentamos mejor. Sí. Sí, yo he salido muy directa con la… Me hace sospechar un poco. David me hace sospechar un poco. Yo no, ¿eh? Yo no sospecho nada. Yo, por ejemplo, en mi caso… Bueno, presentaros… No sospecho nada de David Aramisho. ¿Cómo te llamas? Sí, ah, bueno… ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, bueno… Yo básicamente, en verdad, es que me di cuenta en la ESO, pero no me di cuenta porque yo me considero lesbiana a día de hoy, pero en verdad ha sido como que me ha costado bastante, así que empecé eso, como que sí, soy bi, no sé qué… Acabas de sospechar de ella. Como que desde hace poco… Por el zoo de la cámara… No, por las cejas. Como que ya es… No, no soy bi porque realmente he estado una vez con un hombre y fue el primero de la ESO y fue como… Hay que encontrar a la persona de un amor. No, la verdad es que no. Y eso. Una lo es, cinco. Bueno, yo me llamo Aurora y soy pansexual y bisexual. A mí me da igual lo que sean las personas, mientras que sean buena gente. O sea, yo me fijo primero en cómo son. En llegar a un nivel emocional igual. Y luego ya pues me da igual, a mí me gusta todo. Y en el instituto me di cuenta de que no todo era… eres una chica y tienen que gustar los chicos. Y que había muchas más oportunidades. Y me acuerdo que vi una película de Martín H. en la que se trata este tema. No sé si la conocéis, pero eso me abre muchísimo los ojos. Son 15, 16 años. Y desde entonces pues tengo esa mentalidad. Bueno, yo me llamo Adrián. Hace un par de años, además de que soy homosexual, que esto lo descubrí con 13, también descubrí que soy no binario. Mis pronombres son él y ella. Y bueno, yo pues también me pasó un poco así, que ya desde la infancia más pequeño yo pues veía como que no acababas de fijarte en las chicas, como se suponía que te tenías que fijar, sino pues que a lo mejor te veías, por ejemplo, Inuyasha, que daba en el K3. Y a lo mejor te llamaba más la atención, pues el Inuyasha. Y era con plan, vale. Y ya con 13 años que empecé a consumir productos en los que había más representación LGTB. Dije, por ejemplo, había un personaje que se llama Kurt de la serie Glee, que no sé si lo habéis visto, que era muy conocida en esa época. Yo me identificaba mucho con esos personajes y veía yo que eran personajes que eran como… sí que se enfocaban en esa parte de lo difícil que es ser gay y tal, pero también demostraban que podías ser tú, que podías ser feliz, que la gente te podía aceptar, tu familia y todo eso. Y al final yo fue en plan, vale, le estoy poniendo palabras a una cosa que… Yo creo que sé quién es. Pues ya está, ya sé lo que soy. En ese momento te dejaste llevar. Claro. Pues yo me llamo David, tengo 25 años y realmente por eso, cuando has comentado lo de que con siete años yo lo sabía, yo reconozco que mi despertar sexual fue muy tarde, igual pues con 14, 15. Siempre me he sentido como un Peter Pan en ese sentido, como que no sentía atracción por nada. Yo con 15, 14, 13 años estaba pensando en hacer cabañas, en jugar en el bosque, en jugar con trenes, a jugar a videojuegos y no tenías el despertar. Y sí que es verdad que en el colegio todo el mundo pues ya estaba hablando de sus primeras novias, novios, pero yo no me sentía identificado en ese sentido. Entonces ya con 16 años me he dedicado siempre al deporte. ¿Qué pasa? Pues cada día de estar luchando con hombres y llega un momento que tú ves que tus compañeros están hablando de chicas y tú ves que tanto el órgano femenino de las chicas como la chica en sí no te parece una belleza, pero no te sientes identificado, sino me sentía más identificado como por ejemplo, bueno, con las estalactitas, para que nos hagamos una idea, ¿sabes? En plan, lo que cuelga para abajo. Y en ese momento es cuando yo ya empecé como a haberme reflejado, identificado y cuando ya noté lo que me gustaba sexualmente es cuando pude decir abiertamente que soy homosexual. Así un poco resumido. Por eso es como que me ha chocado un poco que con 7 años ya dijeras que… Bueno, pero 7 años no es de manera sexual, ¿sabes? Es de manera… Sino como de gustos. Sí, como que… Sí, así como bueno, sí, me gusta… Pero tú tenías claro como que de mayor querías estar con… No, no tenía claro nada, o sea, lo que yo pensaba, vale, cuando mis compañeros me iban a buscar en plan lo típico de van a buscar chicas, ¿sabes? O lo que sea, en el Google, en la primaria o en la ESO, y era como que yo pues también lo hacía, o sea, también buscaba chicas, pero luego era como no, no puede ser porque soy una chica y me tienen que gustar los chicos, como a mis amigas. Era como, lo reprimía. Bueno, creo que igual, menos al impostor, creo que igual a todos nos ha pasado esto como un poco en hacer lo que es correcto, ¿no? Bueno. Bueno, yo me llamo Eva y bueno, yo personalmente, la verdad es que fue un día que me di cuenta de que me empezaba a gustar mi mejor amiga y bueno, claro, yo no sabía exactamente si era extremo cariño o si realmente sentía algo por ella, hasta que me confesé y me rechazó, oye, evidentemente. Pero bueno, lo intentaste. Lo intenté, lo intenté. Eso es lo importante. Y no, bueno, lo tomé bien, o sea, porque me hizo darme cuenta de que, coño, o sea, perdón. Era lo que realmente me gustaba, ¿no? O sea, me ha ayudado a darme cuenta de que esto es lo que me gusta. O sea, lo intenté estar con un chico, pero no funcionó. O sea, duramos un mes, literalmente. Y desde entonces solo he salido con chicas porque es que… No vayas a pillarle, ¿eh? Es que aunque intente pensar, yo pensé que era bisexual y que ambos estaban bien para mí, me he dado cuenta de que soy lesbiana y no puedo desremediarlos. Y con la amiga que, en plan, reaccionó bien o seguís hablando y todo. Sí, 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 o sea, ella me dijo que evidentemente no podía ser, no podía… Estamos muteados ahora. Eh… Aceptarme, ¿no? En plan, mis sentimientos, tener una relación, pero que me iba a apoyar y todo de eso. Y dije que está bien, que solo necesitaba soltarlo y que no… No pretendía que ella quisiera salir conmigo de repente, pero… Pero bueno… David, ¿te molesta un poco…? ¿No te fías mucho de Isabel o estás bien? Isabel, ¿por qué? Porque le he preguntado muchas cosas. No, te hemos visto yendo un poquito a saco, ¿no, Antonio? Ay, yendo a saco. Un poquito, la verdad. ¿Qué piensas, David? ¿Has dudado un poquito? ¿Qué tienes en tu mente? Lo del despertar sexual me ha extrañado. No sé si mis compañeros piensan lo mismo. Es decir, que hay gente muy avanzada, ¿eh? En plan, ojo, cara, los chavales ya van aprendidos, pero que… Bueno, que yo tengo 25 años, como si fuera aquí un diario, ¿sabes? Te digo, aquí padezco ya mi abuelo. No, pero sí, o sea… Pero que me ha chocado, pero oye, que aquí las cosas surgen cuando surgen. A mí me sugerimos… A ver, es que… No tiene por qué ser siempre notífico. Sí, 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 sí. Claro, pero es que yo creo que aquí estamos haciendo una relación lógica entre lo que es orientación sexual y despertar sexual y no tiene por qué ser así. Claro, o sea, tú al final es como más una cuestión de identidad, de decir, vale, yo veo que hay una forma de relacionarse porque al final cuando eres una persona LGTB ya no es simplemente en el aspecto sexual, sino en tu relación con el entorno, como es, como te relacionas con tus amigos, con tus padres, con la gente de la escuela. Entonces tú ves que algo no encaja, que no te sientes cómoda en esos roles que se te asignan, en esa forma que tiene el exterior de verte, ¿sabes? Entonces, yo entiendo, o sea, yo también se lo he dicho, que yo también con esa edad no me masturbaba con siete años pensando en un compañero, ¿sabes? Obviamente, sí, obviamente. Pero dices… Es que es algo muy interno, muy… Es muy difícil de explicar porque es muy subjetivo, entonces… Creo que nadie lo puede entender si no lo es en ese sentido. Claro. Y cuesta a veces… Dudo de sí. Porque al final creo que hay una disociación del heterosexual y su propia identidad en el sentido de que tú, como cis heterosexual, nunca tienes ese planteamiento de decir, vale, a lo mejor no soy así o no me siento cómodo o lo que sea. Y sin embargo, en la persona LGTB sí, sí que hay un planteamiento fuera de esa normalidad. Es sobre todo sentirte como que deberías estar haciendo una cosa, pero te estás saliendo y es como estar incómodo. Yo a la chica de la entrevista se lo he dicho cuando… Bueno, creo que a todos nos ha preguntado el… Cuando nos dimos cuenta de que éramos… Bueno, a mí me ha dicho homosexual, pensaba que todo el mundo era homosexual, ¿sabes? Entonces, o sea, ha sido como un reto porque he dicho ¿y tú cuando te diste cuenta que eras heterosexual? Entonces, se ha quedado así y me ha dicho que es verdad, ¿no? Y creo que ahí está la cosa, que es una cosa que se siente… Sí, sí. Y que el heterosexual nunca se tiene que dar cuenta. Muy bien, el tiempo ha acabado. Así que, por favor, procedan a votar. Escribid el nombre de la pizarra, os acercáis a la cámara, por favor. Mientras os escribís y tal, estaremos deliberando. Sí, sí. Mucha suerte a todos, a todas, hasta ahora. Mucha suerte. Mucha suerte. Aquí os quedáis, Eva, sin ningún tipo de duda. Es lo típico, que si miento, me enamoré de mi mejor amiga, ¿verdad? Pero es la misma del anterior. Claro, puede ser una persona que sea muy tímida y que no quiera expresar… Es que, por ejemplo, Adrián es un tío que dices… Joder, es que sabe… Adrián no puede estar mintiendo. Es increíble. O sea, no tiene sentido… Si está mintiendo es Jesucristo. David, eh. David, eh. Cuidao que hay dudas. Hay dudas razonables. David el diplomático. O el mentiroso. No sospecho de David, eh. Yo tampoco, es que… Eva, Eva. Para mí… La historia es la más… No la quiero volver a liar. La historia es la más… Me la he pensado hace un rato, coño. Sí. Sí, para mí es Eva… A ver, David. ¡Ojo! ¡Aurora! ¡Ojo! Que había dicho que era pansexual y tal. Cuidado. Ojo el diplomas. ¡David! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Se están equivocados. No me lo puedo creer. No es David, eh. David no es… Lo duda. A ver, no lo es. Eva también. Eva. Hay 2-2. Hay empate. 2-2. Hay empate. 2-2. A ver. 2-2. ¿Qué pasa si hay empate? Ainhoa desempata. Si hay desempate… No. Oh… Vale. Eva fuera, ¿verdad? Sí. A ver, que nos lo confirme. 3 votos, Eva. Oh, 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 oh. Vale, pues desmonteamos en 3… 2… O sea, era rollo… Era rollo… Se esperan ahora que vayamos a hablar de esto. Jazz Queen… No sé qué. De brillo. Eva, por favor, abandona el plató. Ay, Dios. Ay, va, David. No me lo esperaba, eh. Ya, yo tampoco. Me he quedado… Yo pensaba que me ibas a le mirar a mí. No sé por qué. O sea, yo decía… Por preguntarme a mí, ¿no? Sí, porque ha sido como una voz un poco… Un poco mete mierda, ¿sabes? En plan que me ha atacao… Muy bien. Tenemos que continuar y ahora el chat también votará, ¿ok? Es decir, será un voto más, además del vuestro. Tenéis una ronda de seis minutos. Si queréis cambiar un poco el curso del tema, para intentar pillar más, alguna pregunta así un poco más tal, pues adelante. Y bueno, suerte. Mucha suerte. Suerte otra vez, David. Suerte. Hasta ahora, David. Muy bien, amigos del chat y amigas, vais a votar ahora, así que muy atentos. Votar entre cinco opciones, ¿ok? Todavía no está en la encuesta, luego la pondremos. Una voz un poco metemierda. Parece que nos escuchamos todos. ¿Cómo lo manifestaste a la sociedad? ¿Cómo fue la primera vez que te dijiste abiertamente que eres lo que eras o con el tema de los padres? Creo que es una persona… Uy, los padres. Que si eso lo has… Escuchemos, escuchemos. Lo has sufrido, entre comillas… Me lo cuida rabia que uno entero no tiene que decir. Sí, sí. Muchas veces no tengo que decir nada. Si no me lo preguntan, no voy diciendo hola, me llamo David Martínez y soy gay. No. Pero la primera vez que creo que tus padres tienen que saberlo en ese sentido… Uy, mis padres no lo saben. ¿Te están enterando hoy? Espero que no me estén mirando. ¡Uy, mis padres! ¡Sorpresa! Se van a enterar hoy. No lo sé. ¿Les has dicho que estás aquí? Sí, sí. Vale, pues se van a enterar hoy. No puede ser real. No pasa nada. No puede ser real. Sí, estaba un poco nerviosa, la verdad, porque dije… Sí, mamá, voy a hablar de videojuegos. Mira, no lo sé, prefiero no. Pero a mí lo que me pasó fue que cuando dije que era vi, hasta ese momento solo había estado con chicos y me acuerdo que personas de mi alrededor me dijeron pero es que no sabes que eres vi si no has estado con una chica. Y yo en plan… ¿Qué tiene que ver eso? O sea, tú no hubieras estado con ninguna chica… No. Y sabías que eras vi. Ya es la frase típica de si no lo has probado, ¿cómo es que te gustan? Sí, es en plan… Y tú, si no lo has probado, ¿por qué sabes que solo te gustan? Ya. Yo, por ejemplo, me he enrollado con chicas pero no he tenido nunca ninguna relación. En plan… Para mí eso sí que es haber estado con ellas. No me he acostado con ninguna, pero me encantan, me flipan. Entonces… Yo soy bisexual. Y con hombres sí que has estado, ¿no? Sí, sí. Tengo… Ahora tengo novio. Ah, vale. Así que… Vale. Pues yo… Pues no sé, o sea, exteriorizarlo… O sea… ¿Qué has dicho? En plan… ¿Cuándo lo dijiste, no? Salir del armario, básicamente. Salir del armario, básicamente. Salir del armario, básicamente. Es una frase que tiene… Sí, ¿verdad? Tienes notaciones de hermetismo. Ya… Uy, yo… Esto es muy chulo. Sí. A mí me das y yo te he olvidado de la vida. Yo salir del armario como tal… En plan, tampoco fue tan… No, como decirlo… Sabes, lo típico. Sino más bien fue como… Se lo fui diciendo a mis amigas, pero… Como que quería decírselo bien a mi madre. Porque mi madre… Es un poco así… Como que no le hacía mucha gracia, ¿no? Pero… Como que sentía que se tenía que decir… Al final se la tomaba bien, ¿vale? Pero… Como que no le hacía mucha gracia… Ay, con las chicas, en serio… En plan… Bueno, es lo típico de… Si es homosexual en los otros, vale. Pero mis hijos… Es como… Por eso yo… Pero eso… Básicamente, al salir del armario como tal, fue con mi madre. Y con mis amigos cercanos. Y lo aceptaron bien. ¿El qué? Lo aceptaron bien. Mis amigos, claro. Mis amigos, perfecto. Mi madre fue un poco… Pero… Ya. Lo tienes que aceptar. Cuando lo dices, es como una liberación de decir… Bueno, si lo saben tus padres, ya lo supo enterar… Claro. Medio mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, si quieres, yo explico lo mío. Lo mío fue muy fácil. O sea… Enrollarme con chicos… Y hubo un día que me enrollé con un chico… Estaba tan emocionado porque me gustaba tanto ese chico. Y decía… Yo, este chico, quiero seguir conociéndolo porque hasta entonces era como… Te liabas y ya está, ¿sabes? Y decías… ¿Por qué tengo que decirlo si… Esto… Y hubo un día que dije… Sí. Y entonces me acuerdo que fue… Liarme y llamar a mi madre y decirle… Mamá, soy gay. Y mi madre… Y mi madre me dijo… Ole tú, cuando vengas a casa hablamos. Hablamos. En plan… Pero bien, bien, en el sentido de bien. Hablamos. Bien, hablamos, ¿sabes? Yo voy a salir ahora y me va a salir un mensaje en el móvil en plan… Oye, Isabel y yo… Es que muy fuerte, tú también. Es que… Es que… Es que mi familia, religión y de esto… Y es como que no… Es complicado. No me siento segura como para hacerlo, ¿sabes? Ya. Bueno, pues vale. Esperemos que ganes porque… Al menos entra mejor. Pero mis padres esto de Twitch no lo entienden mucho, así que… Ah, pues ya está. No sabrán ni cómo meterse en Twitch. Eh… Bueno, cuento la mía… Jota se la encuesta. Jota se la encuesta, por favor. Yo… Jota se la encuesta, por favor. Sí, bueno… A ver, la mía es que, más que decirlo yo, me sacaron, básicamente, porque sí que… Fue feo. Sí. Primero se lo dije a mi hermana y a unas amigas de mucha confianza y un día se lo conté a otras que pensaban que tenía confianza y en mitad de clase gritaron… Hostias. ¡El Adri es hey! Hostias. Y yo me quedé como… Con 13 años, en plan… Shook, en mitad de clase. Y… Entonces, pues, como que… Lo asumí, en plan… Y dije… Sí, lo soy. Y… No sé. Y dije, pues… Que… Delante de toda la clase. Y yo, pues, tiré pa'lante porque ¿qué vas a hacer? Claro. Era o eso, o decir que sí o ponerte a llorar. Y yo dije que sí. Y la… Al final no. La… La profesora, que es muy lista, llamó a mi familia y dijo que yo iba gritando por invitar al instituto que era gay para llamar la atención. Díselo a la profe. Eh… Díselo. Díselo que… Si la profesora es de castellano, de tu pueblo… ¿Dónde soy? Díselo a Isabel. Díselo a Isabel. Te la tengo jurada. No pasa nada. Cruciera. Ah, allí. Lo repito. No sé si puedo decir su nombre, así que no lo voy a decir, pero ¿sabes quién eres? Castellano, primero de la ESO de 2013. Eres homófoba. Y bueno… Vuelves siendo homófoba. Seguramente. Por ser una amargada. Y bueno, mis padres lo dijeron, ellos lo asumieron bien. Mi padre tenía un hermano que era homosexual. Y mi madre también. Lo que pasa es que le chocó un poco. En plan, ¿por qué vas gritando eso por el instituto? Y yo, rollo, no sé… Y a partir de ahí ya… Y a partir de ahí ya fui pa'lante y era literalmente el M del instituto. Y ya está. Ya, es que es eso, Enil. Adrián, tu mensaje le llegará. Gracias. Merecido el mensaje. Tu mensaje le llegará, Adrián. Eso te lo aclaro. Bueno, el chat ha decidido también un voto junto al que vais a votar vosotros. Así que nada, si os parece, mostradnos vuestro voto de uno en uno y vamos viendo qué ha pasado. Sí, es que no sé. He perdido el gol. Estamos muteados. El chat ha votado… Estamos muteados, ¿no? El chat ha votado a Aurora. El chat no ha dado una. Luego no iba y soy muy listo. Bobo, bobo… Te has votado… Te has equivocado ahora. Yo no hubiese votado a Aurora, por cierto. Yo… Es que creo que… Creo que la impostora era Eva, tío. Yo creo. También puede ser, ¿verdad? Muy bien. Es complicado, eh. Vale, creo que ya lo tenemos, ¿no? Dejamos un momento de tensión. Buah. No están tranquilos. Vamos a ello. Muy bien, vamos a verlo. De este barrio. Si puede ser de uno en uno, por favor. Muy bien. ¿Estamos muteados otra vez? Estamos muteados. Estamos muteados. Aurora. Le van a dar la razón al chat. No puede ser. Le van a dar la razón al chat. Creo que es Ainhoa, eh. Creo que es Isabel. A ver… ¡Isabel! Mira, dos rayitas subrayadas. Sí, dos rayitas. Es que tú… Te encantan las pizarras. Ojo a Aurora. Aurora fuera, ¿no? Ya tiene tres votos. Sí, está fuera. Está fuera. 3-1. No. Bueno, puede haber empate. Cuidado, puede haber empate. Cuidado, puede haber empate. Como haya empate, me muero. Cuidado, puede haber empate. Va a haber empate. Va a haber empate. Va a haber empate. Va a haber empate. Hay empate. No. Oh, vale. Aurora. Qué muy mala esta imagen de mostrarla… Está muy guapo, muy guapo el programa este. Eh… Desmuteamos. 3-2-1. Uy. Ahí. Ahí sí. Muy bien. Tanto el chat como los participantes han decidido que Aurora debe abandonar el plató. Uy. Y os aplaudo. Era de despedida. Bueno, chicos, chicas, chiques. Eh… Tenéis que decidir si queréis continuar jugando o si pensáis que el impostor sigue entre vosotros, ¿ok? Ya sabéis que cuanto más avance el juego, cuanto menos riesgo haya… Estoy cagado. Eh… Menos dinero hay. Pero claro, más os aseguráis el haber echado al impostor. Ah, es colocado que flipa. Si… Pensáis que todavía sigue en el juego el impostor y queréis asegurar, levantáis la mano. Es que… Si pensáis que no, pues dejáis los brazos donde están y ya está. Espera. ¿Puedes repetirlo? Es que está… Repito, repito. No te preocupes. Si pensáis que el impostor sigue entre vosotros y queréis seguir jugando para asegurar, levantáis la mano. Vale. Si creéis que no, pues dejáis las manos donde están. Y vemos que ha pasado. Y vemos que ha pasado. Correcto. Así que os dejamos 5 segundos. No podéis hablar, eh. 5 segundos. No podéis hablar, pero pensadlo. Pensadlo. Y ahora el señor Ibai Llanos os dice cuando tenéis que levantar la mano. ¿O no? Uf, qué tensión. ¿Estamos muteados? Sí. El impostor sigue ahí. Vamos. Yo creo que sí. Dale, dale. Muy bien. Veamos qué habéis decidido. Así que… No, ya, ya. Sí, ya. Vale. Solo levanta la mano David. Vale. Hay más. Adrián también levanta la mano. Esto es un empate a dos. Y si hay empate, ¿qué pasa? Si hay empate, hacemos otra votación en el chat. No. Por ejemplo. Correcto. Muy bien, empatados. Por lo tanto, el chat va a decidir si el juego continúa o no. Es que, joder… ¿Podemos hablar un momento? Eh… No. Ya habéis votado, igualmente. Sí, por eso podemos hablar. Vale, pero os vamos a dejar, de hecho… Bueno, mientras el chat está votando… Sí, que voten. Y charlando, sí. A mí me ha descolocado… Muy bien, amigos. Votad si el juego continúa o no, ¿ok? Hay dinero en juego. Por favor, voten bien. Demasiada responsabilidad este chat. 59 % sí. Muy dividido, eh. Se está arreglando… De hecho, en caso de empate hasta debería haber seguido incluso. Claro, yo creo que sí. Sí. Bueno, les decimos que han votado que sí. En caso de empate… Aparte, ya está ganando el sí. Vale. Espérate un segundo. Espérate un segundo más. En caso de empate, gana el sí, ¿no? Sí. Vale. Tienes razón. Espérate un segundo más, vamos a esperar un poco. No, si tienes razón… Han votado más de 50 000 personas. Voy a desbutear, que no quiero que hablen más. Sí, claro, pero ¿qué coño te pregunto? Disculpad. Sí. El juego continúa. Así que tenéis otros seis minutos para charlar y decidir quién es el siguiente eliminado. Muy bien, mucha suerte. Suerte. Gracias. Continúa el juego. Ah, yo… Yo hubiese seguido el juego. Sí, sí, tenéis razón. Yo hubiese seguido el juego. No, no, pero aparte, si participo… ¿Puedo hablar de quién se ha votado? Estoy de acuerdo. Yo también. A ver, no sé. Si no hay una mayoría… No creo que te esté… Sí, sí, seguid. ¿Se puede hablar de quién se ha votado? Sí, podéis hablar de todo lo que quieras. Menos las palabras vanedas que os hemos dicho antes. Suerte. Sí. Yo he dicho hasta la cara. Por ejemplo, el Bench. No lo digas otra vez. 173 000 personas en directo rápido. Madre. Aurora, yo al principio he dudado, pero después como que me la he creído. Pues yo al revés. He dudado ahora. ¿Ves? Me ha parecido algo muy genérico, como en plan… O sea, la habéis votado, ¿no? Tú has votado a Aurora. A mí es que… Me ha pasado como a vosotros dos, pero al principio, cuando ha dicho pansexual, he dicho… Sí, no sé, es muy raro. ¿A ti te ha pasado? Me ha pasado por la definición que ha dado. Pansexual. Es que muy en plan… Sí, verdad. A ver, es que ha dicho como pansexual y bi, y al final como que ha dicho que es bi, en plan como que… Van a chuler, chaval. Sí, como… La verdad lo ha dicho, eh. Eso no me he percatao. Pero da igual… Ha dicho lo de pansexual y bi. Tenemos que decir… Sí, ha dicho las dos. Ha dicho las dos, por eso… Pero claro, es que… Es que si… A mí me interesa saber si ella era la impostora o no, porque entonces ya no desconfío de vosotros. Claro. Vosotres o vosotras. Es que el caso es que Luz lo sabe. Eh… Pero es que he ido un poco de ti. ¿También? Te lo juro. Seguimos diéndole el Oscar. Pero he ido de ti porque no sé… Por las pintas, ¿no? No sé qué pintas tienen normales. Voy supernormal. No, pero como todos… Somos muy normales, todo el mundo. Es que es un tema delicado esto, tío. Ella sabe que vamos a euforia. En plan… ¿A qué te dedicas, por curiosidad? Videojuegos. Ah, videojuegos. Él es gamer. Es muy LGT2. ¿No tendría que estar metida en otro grupo? Soy artista 3D. Hago escenarios. Ah, vale. Vale. No, es que tienes rollazo. Pero estamos hablando ya de normal en plan… Yo soy muy normal. Muy básico. Ah, coño. Yo pensaba que era a tiempo muerto esto. Tenéis cuatro minutos para decidir un eliminado. La oso y a loco. Si necesitamos alguna pregunta… Es que no lo sé. ¿Qué te digas tú? Yo soy periodista. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Cortazo de programa! ¿Ofición gay? ¿Qué puede decir? ¡Un citado! ¡Un citado! Yo estudio filosofía. No sé si es muy gay. Muy mal. Está mal. Yo diseño gráfico. También. Hosti tú. A ver si es tan aliada. No sé. A ver, podríamos contar cómo fue nuestra primera experiencia. David, perdona. ¿Dónde trabajas? En el departamento de comunicación de una empresa. ¿Una empresa importante en España? No, no te hace la competencia. No sé qué cámara mirar, pero no. Gracias, David. Me quedo por tranquilo. Continúad. Disculpad. Eh… ¿Has dicho la primera vez que lo hiciste? ¿Un reportaje? Sí, lo hemos hecho. No sé. Ya, pero yo tampoco… Yo me estoy aquí como muy… Sí, la primera vez que lo hice con un chico, bien. Muy bien. ¿Qué has sido? ¿Dónde fue esto? No fue rollo aplicaciones ni nada. No sé. Fue con 16 años. No… No sé. Yo creo que sí. La más sospechosa. Vaya, qué pena. Yo con 16 años he usado aplicaciones. Ah, no. Ya se ha dado, eh. Yo en mi cara. Yo creo que el impostor ya lo ha dado. Pero por si acaso… Me están mirando con unos ojillos, rollo como… Porque intento ver cosas, pero no veo nada. Es que no sé, ¿estás ligando conmigo? ¡Eh! No, no lo digo. ¡Eh, Héctor! Ah, vale, vale. Sí. A mí me da igual. ¿En aplicaciones estáis metidos estos en aplicaciones? No. No, yo nunca he dado aplicaciones. ¿No? Yo sé, en Grindr. Sí. Muy bien. Yo… sí. En algunas. Qué muy mal. No digamos marca, que si no hacemos publicidad y nos mata. Exacto. Yo estoy diciendo todo lo que no se puede decir. A ver, pero… O sea… Es que es difícil decir esto. Es que… Es que… ¿Cómo fue vuestro paso por el instituto? Porque eso creo que es muy… Yo muy bien. Yo muy bien. Te lo juro. Yo en el instituto no… Yo creo en el amor. O sea, nadie sabía… No. Incluso yo, ¿sabes? Ni tus amigas. Mis amigas sí, pero mis amigas muy cercanas. En plan, dos. Vale. Y bien. ¿Cómo no hayamos quedado una pareja…? Yo bien. O sea… No sé si es… Que no lo sé. Por si mi despertar es razón más tarde. Tampoco fue un tema que hablé mucho. Pero bien, he sentido bien. Igual. Y te lo digo, he tenido suerte. Sí. ¿En serio? ¿Todo eso ha sido bien? Sí. Sí. Joder. Sí. Porque en el instituto no dije nada, ¿sabes? Por eso salió bien. Porque si… Es que… Sí, sí. O sea, yo entiendo que mayoritariamente no siempre es bien. Ya, ya, ya. Pero yo me siento afortunado en ese sentido. También afortunado de la familia en la que… Sí, sí, sí. Me ha tocado y con la gente que me he rodeado. O sea, han sido gente de… Sí, sí. Pues como tendría que ser toda la gente, básicamente. Con mentalidades abiertas, en ese sentido. Pues qué guay, la verdad. He tenido suerte, sí. He tenido suerte, sí. En ese sentido, no me quejo. Pues ya me comí un bullying de la hostia, como lo normal. Y ya está. Y hasta ahí… Aquí la taquetamos. Es que… Es que… No desconfío mucho de ti. Aunque… O sea, si la estás metiendo… O sea, en el sentido literal, ¿eh? Pero si la estás metiendo doblada… Eh… Que te den ya los de arriba… Pero es que no me siento mal por votar, porque ahora no dude… ¡Ya! ¡Estamos ante igual! No puedo más. Yo no es que dude, pero se tiene que votar a alguien. Yo lo digo, que lo he pasado muy mal en el instituto, no podéis echarme, porque no me he comido 10 años de bullying para que ahora… Para que ahora… Para que ahora… Claro. Hay que amortizar esto. Bueno. Y si no, pues nos unimos todos y… Y huelga, no votamos. Y no votamos. No puede ser. No, que no, que es broma. Pueden no votar. No es la que yo le hacía ni un niño así, eh. Joder. Tienen que echar a uno sí o sí. Pero bueno. Te pillo que no mientes. Ya… No sé. Yo es que a ti no sé, te veo algo… Como les dejemos 10 minutos más aquí ese día. Tienen que votar, sí. Tienen que votar, sí. No pueden convencerse y luego no votar. ¿Cuánto quieres? Es que a ver por tu tiempo. Si podemos charlar… Yo voy a sacar un tema por decir algo. Ídoles LGTB que tengáis, por ejemplo. ¿Eh? Ídoles LGTB. Yo me acuerdo que de pequeño, en plan… Y ahí también fue como un poco… Ahora no. Se acabó. Mira, se acabó la gente por la intriga. ¡Qué ronda! ¡Qué ronda! David, dilo, ya que estamos, ¿no? Eh… Pues de pequeño… Me ponía mucho Jesús Vázquez. Lo que va a sacar… Pero que no es poner, es ídolo. En plan… Bueno, ídolo… Pueden ser adultosos. Yo soy ídolo. Pero de poner… David, lo veías en Allá tú. Allá tú. Euros, euros, dúbidú. Sí, sí. Si no los quieres, allá tú. Muy buen programa. Y yo lo quería él. Muy bueno. Eh… Chicos, chicas, chiques… A votar. Tenéis que elegir… Es que no puedo votar. A quiénes queréis eliminar. A quiénes queréis eliminar. Esta vez no hay voto del público. Es entre vosotros. No. Si empatáis, haz desempate. Eterno. O sea que… Vamos a ver qué tal. Si hay desempate, decide el público. Yo quiero saber. Pues eso también me parece bien. Suerte. ¿La profesora te aprobaba o no te aprobaba? Me suspendió la cerda. Te suspendía, encima de que te insultaba de suspendida. Sí, sí. Y era de castellano, la cerosa. El chat ha decidido si hubiese empate, eh. Si solo hubiese empate… A Hinoa. Vale. Vamos a desmutear, eh. Bien votados los bobis. Vamos a decir. Mostrad los votos a la cámara, por favor. No, no, no. De uno en uno, por favor. Como la otra vez. Lo hemos ensayao. Adelante. Muy bien. Vamos a ver. No. Vale. No, no. Está muteado, no está muteado. Está muteado. Ah, vale, vale. No seas bobis, no seas bobis. Disculpa. No, estoy muy nervioso. Isabel, atención. Se han votado mutuamente. Se han votado mutuamente. Cuidado. Ahí viene Adrián. Adrián yo no creo que vota a David. Sí. Vale. Isabel, correcto. Y Hinoa vota a David. Ahí empate. Y el chat ha decidido Hinoa. Sí. Sería un voto no valido. Habría que votar otra vez entre los dos. Isabel. Isabel fuera. Isabel fuera, sí. Vale, pues… Dejamos un momento de selección. Sí, sí, sí. Hinoa ha hablado poquito. ¿Vamos? Sí. Tres, dos… Tres, dos… Literal. Literal. No puedo más. Bueno, hay una decisión que se ha tomado. Me sorprende porque es una persona que hoy… … ha tomado una decisión importante. Si es que están viendo Twitch. Isabel… ¿Cómo? Tienes que abandonar el plató. Ay, es que me siento… O sea, ¿creen que ha mentido en eso? Puede ser. ¿Creen que ha mentido en eso? Puede ser. No entiendo. Sería una buena impostora. En vez de que ha venido a desencontrarse a su familia… David… Bueno… David, ¿no te crees eso? Es que es muy… O sea, es una… O sea… Ahora estoy en directo, ¿no? Es fuerte. Es fuerte, tío. Es una cosa muy delicada y que creo que se ha tomado como muy a la ligera. Y creo que ahí he metido la pata. Lo que pasa es que yo he intentado seguir un poco el rollo para que… Quería escucharla más, pero… Sí, sí. ¿Tú te crees que vas a venir aquí delante de no sé cuántos suscriptores tiene este chico? Que no sé cuántos tiene… Unos cien. Es que yo no les sigo yo. Diem viewers. Entonces, eh… Tiene muchos suscriptores, todas estas cosas. Entonces, ¿tú te crees que va a venir aquí y se va a abrir en…? Ole ella, ole su papo… Sí. Pero es que eso es entrar por la puerta grande. Entraría por la puerta grande. Pero es que además se ha dicho que no se lo ha dicho a nadie… Ya. Y lo de los siete años… Yo es que al principio he dudado, pero no he querido… Que hay que cortarlo. Que no, que no. Que no, que no. Disculpad, disculpad. Disculpad el momento, eh. Yo estaba pensando en George el Curioso y… Y los plátanos. Y los plátanos. Un segundo. Pues ahí está la cosa. Está muy interesante, pero hay que votar, ¿vale? Si seguimos o no. Así que… Bueno, ya lo sabéis, sabéis cómo funciona. Os vamos a dejar un momento de… Sobre todo silencio. Y reflexión. Que no podemos encargar cacatúas, eh. Sí, sí. Está muy bien, eh. No os voy a mentir. Está muy bien, pero… Entonces, os dejamos unos segundos de reflexión. En cuanto Ibai ya no os diga ya, pues levantáis la mano si pensáis que el impostor sigue vosotros. Y si no… Pues no la levantáis. Y el juego acabará. Y el juego acabará. Así que os dejamos unos segunditos. Y enseguida os buscamos. Guau. Desmonteame, Ernesto. Ya está, no. Desmonteame. Muy bien. A la de tres, levantad las manos o no, dependiendo de lo que hayáis elegido. Si pensáis que el impostor sigue entre vosotros, levantáis la mano. Si queréis terminar el juego… Os quedáis como estáis. Os quedáis como estáis. ¿Ok? Uno, dos y tres. ¿Creéis que habéis echado al impostor? Ajá. ¿Creéis que el impostor se ha ido? Sí. Así que si la luz es roja, el impostor sigue con vosotros. Si es verde, habéis ganado. ¿Ok? Antonio, a la cuenta de cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Se lleva! ¡2.000 euros! No puede ser. No, no, menos. Menos, menos. Ha ganado el impostor. ¿Y cuánto se lleva? En la siguiente ronda. No lo sé. A ver. En la última ronda serían 600, en la segunda son 1.200 euros. ¡Correcto! ¡2.000 euros! ¡2.000 euros! Oye, te hemos caído bien, te hemos caído. No, he caído bien. ¡Dios mío! Oh my… ¡Qué locura! Oh my god. Bueno, Adrián, David, Ainhoa, muchas gracias. Muchas gracias. Os dejaremos ahora discutiendo y charlando y vamos a ver las declaraciones de Ainhoa. Muchas gracias. El chat tenía razón. Informarme lo máximo posible sobre el colectivo LGTBIQ+. ¡Qué fuerte! Y básicamente sobre experiencias de algunas amigas y amigos, pues que me explicaran experiencias y poder trasladarlas en el concurso. El chat tenía razón. Puede ser de los peores momentos de la historia. Tenerle que dar la razón al chat en algo así. Qué locura, te lo digo en serio. O sea, la verdad es que no me lo esperaba. Era muy complicado. No me lo esperaba. Oh my god. No me lo esperaba. Yo tampoco. Isabel se ha ido sin el dinero y diciéndolo en directo. Era verdad su historia. Y se acaba de dar 1200 pavos la Ainhoa. Ainhoa. Ella es la verdad. Es la verdad. Era verdad. No se lo había dicho nadie. Era verdad. Y la historia de Eva con su mejor amiga también era verdad. Era verdad. Somos una mierda. No me lo puedo creer. Amigos, esto es Mentir y Ganar. Pausa, publicidad.